hola qué tal amigos nuevamente aquí con ustedes soy edilberto mejía díaz y hoy les traigo un nuevo tutorial sobre cómo mostrar y ocultar hojas en excel antes indicarles que se suscriban a mi canal tenemos diferentes listas de reproducción para ustedes gracias a todos los que se vienen suscribiendo a nuestro canal día a día vamos creciendo y el agradecimiento sincero a todos ustedes pero yo vamos a abrir un archivo excel vamos a darle al libro en blanco y acá vamos a agregar unas cuantas hojas para excel voy a ponerle este como menú y las hojas que voy a ocultar para este ejemplo sería la hoja 1 2 3 ok en la hoja principal lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a programador y acá en el botón insertar vamos a insertar este botón botón de comando insertamos el botón aquí está vamos a ir a propiedades para cambiarle y acá nos ubicamos en caption y vamos a poner el subtítulo siguiente ocultar hojas escribimos en esa parte y ya aparece el otro lado en cuanto al color vamos a cambiarle ahí está también podemos cambiar en este lugar la fuente ahí está bien correcto el color de texto lo dejamos ahí nomás cerramos vemos que está activado el modo diseño hacemos doble clic y acá nos lleva al visual basic en esta parte vamos a poner el siguiente código 10 workbook punto entonces libro de trabajo punto y acá vamos a elegir las hojas y aquí está abrimos paréntesis y vamos a colocar el nombre de la hoja aquí algo importante para indicarles en cuanto al nombre de las hojas tiene que ser exactamente como está escrito bueno en este caso no importa si en mayúscula o minúscula pero si tiene que ver en cuanto a los espacios que puede haber y las letras que puede contener en este caso está simplemente hoja uno entonces vamos a poner en esta parte hoja uno cerramos comillas cerramos paréntesis punto visible igual y que en este caso lo que queremos hacer es ocultar las hojas y en este caso para ocultar las hojas le vamos a poner igual 2 correcto entonces lo siguiente que vamos a hacer es simplemente copiar pegar pegar sería para la hoja número uno para ocultar la hoja número dos y para ocultar la hoja número tres correcto entonces vamos a dar desactivamos modo diseño le damos clic en ocultar hojas y como se puede ver ya se han ocultado las hojas clic derecho mostrar y no está activo entonces ahora para nuevamente visualizar las hojas hacemos lo siguiente insertamos nuevamente un botón de comando vamos a configurar rápidamente y le vamos a poner acá el nombre mostrar mostrar hojas ok nuevamente está activado modo diseño hacemos doble clic y lo que hacemos es simplemente copiar el código control c control v y en vez de número dos le vamos a poner el número menos uno para poder visualizar las hojas que están ocultas menos uno correcto entonces activamos modo diseño entonces le damos mostrar hojas y ya están las hojas hoja uno hoja dos hoja tres le vamos a ocultar le damos mostrar hojas acá importante voy a cambiar el nombre pero en vez de dejarle hoja uno les quiero mostrar que con mayúsculas y minúsculas no hay problema hoja uno en mayúsculas entonces le vamos a dar a ocultar hojas mostrar hojas y como podemos ver para mayúsculas y minúsculas no hay problema el inconveniente está cuando el nombre no coincide cambiar nombre y en la parte final le voy a agregar un espacio entonces al momento de darle a ocultar hoja nos sale un error lo vamos a corregir porque hemos cambiado el nombre y tiene que estar el nombre como debe ser en la hoja número uno le había dado un espacio al final entonces le doy un espacio igual en esta parte para mostrar las hojas también le doy un espacio hacemos correr en este botón minimizamos y le vamos a dar mostrar hojas y ya está ocultar hojas y de igual forma entonces es importante que cuando se cambie el nombre en este caso tiene un espacio al final tenemos que considerarlo para que en este caso los códigos funcionen correctamente explicado de una manera fácil práctica y sencilla como siempre acostumbrados aquí a través de tu canal no olvides compartir los videos suscribirte y al suscribirte activar la campanita para que de esa forma te lleguen inmediatamente los videos hasta la próxima amigos esto es todo un saludo